Yo veo a la gente preocupada con este tema del cripto, Bitcoin, Ethereum, Doge, tantas monedas, cryptocurrency, preocupados por hacerse ricos, y está bien, todo el mundo tiene derecho a tener una obsesión de querer hacerte rico de la noche a la mañana, está bien. Todos tenemos derecho a soñar, loco. Y tenemos dos guerras en este momento. La toma de la Federación Rusa sobre Ucrania y el ataque terrorista de Hamas sobre el Estado de Israel y después Hezbollah, Irán, Siria y todo lo que ya conocemos. Yemen, Sudán, nada de eso importa. El tema es que si revientan dos o tres bombas nucleares, en la primera de cambio desaparecen 5 billones de habitantes. Con eso les digo todo. Tus assets, lo que tengas, dinero borrado, cash, cuentas bancarias, propiedades, inversiones.